En el día de hoy, primero de mayo, realizaremos una entrevista a una gran personalidad de nuestro municipio como actividad para el área de antropología y, por qué no decirlo, para reconocer la identidad cultural que poseemos los barboseños destacando las fiestas y festividades con las cuales somos reconocidos en la provincia de Vélez y en el país. Mi nombre es Javier Jiménez Vargas, pertenezco al grupo 1007A288 del área de antropología de la Universidad Nacional, estudio agronomía y estaré con ustedes durante los siguientes minutos. Pero bien, entrando en materia, quiero saludar y presentar a la licenciada en ciencias sociales y quien, para placer nuestro, realizó el proyecto de grado sobre la identidad cultural del municipio y desde entonces ha estado vinculada con todas las actividades culturales del municipio, la señora Lurley Abaunza Rodríguez, quien es una reconocida persona de nuestro pueblo, actualmente labora en una institución educativa de Barbosa y trabaja de la mano con la identidad barboseña. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada, y gracias por aceptar la invitación. Quisiera además de saludarla pedirle que nos haga un pequeño resumen de lo que es Barbosa y la importancia que tenemos para la región de la provincia de Vélez. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Grupo de Antropología. El municipio de Barbosa fue fundado en 1940 y desde entonces ha tenido un crecimiento bastante gigantesco, lo podríamos decir así, con relación a los demás pueblos de la región. Es uno de los municipios que tiene mayor proyección en el departamento, en el cual o al cual llegan muchas gentes de otros municipios a buscar nuevos horizontes y es uno de los sitios más atractivos que tiene Santander, sin lugar a dudas, puedo decirlo, en este momento. Licenciada, ¿qué fiestas se llevan a cabo en nuestro municipio? Bueno, con la parte de festividades Barbosa tiene una amplia gama de fiestas y eventos que se realizan durante el año. Es uno de los pueblos más festivos porque de él depende, o de ellos, depende el crecimiento económico del municipio y por esto la gente, además de festejar y celebrar fechas importantes, ven en las actividades festivas o en las fiestas del pueblo grandes riquezas y bonanzas económicas. Le puedo citar ocho fiestas importantes que queden a Barbosa. La primera de ellas es el festival o el carnaval que se realiza el primero de enero de Facundo Moraita, al cual convergen todos los habitantes del municipio y es una actividad muy similar a las fiestas que se realizan en esas mismas fechas en el municipio de Pasco, en Nariño. Otra de las fiestas tal vez más importante a Barbosa es el Festival Nacional de Río Suárez que se lleva a cabo durante la semana o durante el fin de semana de Fiesta de Reyes. También está el Festival de Regreso a Casa que se realiza el mes de junio, el Festival del Jardín que se realiza en el Corregimiento del Cite, las fiestas o el Festival de las Cometas que se realiza en el mes de agosto y el festival o las ferias y fiestas que se realizan en el mes de diciembre, además de fiestas religiosas y eventos como nacionales, como la fiesta o la celebración del Día del Niño y otros acontecimientos que se hacen durante el año en el municipio. ¿Cuál es la fiesta más importante y en qué consiste? Le había dado un breve preámbulo a esa, es el Festival Nacional de Río Suárez sin lugar a dudas el evento más importante que tiene el municipio porque atrae muchísima gente de otros lugares y porque se realiza en una fecha estratégica. Además de eso Barbosa usa un recurso natural que tiene que es el Río Suárez para realizar este evento y a él van millones de personas, por qué no decirlo, durante el fin de semana a celebrar la llegada del año nuevo y a reunirse en la familia a través de un piquete o a través de un evento en el medio. Bien. Licenciada, ¿qué festividades se han dejado de lado con el paso de los años en el municipio? Son varias, lastimosamente a veces en el afán de realizar eventos hemos olvidado algunas tradiciones importantes. Tal vez han cambiado los cultivos en el municipio, han cambiado la forma de pensar de la población y eso ha dejado en el olvido el Festival de la Guayaba que se realizaba en los meses de mayo y noviembre, eran dos fechas en las que se llevaba a cabo. El Festival de las Flores que se llevaba en Barbosa y no en Cite, ahora ya se hace aún en Cite y el de Barbosa se dejó atrás. Y las fiestas patronales de San Isidro Lavalador que ya quedaron como en un pequeño evento que realiza la Iglesia Católica. Bueno, ¿qué beneficios trae para nuestro municipio realizar estas actividades? Bueno, Barbosa no tiene grandes industrias ni grandes fábricas o empresas que muevan la economía del pueblo. Entonces, estas actividades festivas se realizan con el fin de que la población barboseña reciba beneficios económicos. Bueno, licenciada, ¿qué beneficios trae para nuestro municipio realizar las actividades festivas en él? Bueno, Barbosa no cuenta con grandes fábricas ni industrias y su comercio se moviliza en torno a las fiestas que realiza. Entonces, de ahí viene la importancia de realizar tantos eventos en el municipio porque con ello se busca atraer el turismo a Barbosa y fomentar el comercio y el desarrollo del pueblo. licenciada, como el tiempo es corto en televisión y lastimosamente doy por terminada la entrevista agradeciéndole a la licenciada por el tiempo y la audiencia para nuestros televidentes. Muchas gracias.